Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. No se desviarán los recursos para el fortalecimiento de la fresa y el aguacate haz en el Cauca. Actualmente se están ejecutando 14 proyectos para el fortalecimiento de la cadena productiva, entre ellos el aguacate haz y de la fresa, beneficiando a 15 municipios del departamento, donde hoy las comunidades, a pesar de los incumplimientos del operador en estos dos proyectos, guardan esperanza de ver sus cosechas. Nosotros estamos participando dentro de este proyecto, hemos sido beneficiados, pero desafortunadamente las cosas no se estaban dando. Creo que es un acierto por parte de la Secretaría de Agricultura y de la Gobernación hacer un alto en el camino y tratar de corregir lo que está pasando, mirar qué pasa con el operador. Creo que es muy importante que se tenga en cuenta dónde están las fallas y corregirlas para que no vuelvan a pasar. También hacía énfasis en mi intervención que hice en el auditorio, es que se debe tener en cuenta al personal profesional que se contrate para la asistencia técnica. A nuestras parcelas han llegado algunos profesionales que ni siquiera conocen del cultivo del aguacate, entonces eso es preocupante. Nosotros llevamos 11 años con el proyecto, ya estamos vendiendo fruta para exportación, algo de experiencia estamos adquiriendo y uno se sorprende cuando encuentra este tipo de situaciones. Es verdad que hay que darle la oportunidad a los jóvenes que están acabando de salir de la universidad, pero es que los casos que nos han presentado no son de jóvenes. Quiero hacer esa aclaración. Entonces es importante eso. Creo también que el campo no ha parado en la producción a pesar de la pandemia. Entonces lo de la pandemia no es excusa para que se estén presentando este tipo de situaciones. Quiero agradecerle a la gobernación, a la interventoría, porque afortunadamente, en nombre de todos los productores, ellos han estado haciendo los esfuerzos necesarios, ellos han comunicado con nosotros, han sido muy abiertos a recibir las inquietudes y por eso hoy se está dando respuesta por parte de la gobernación. Las comunidades se acercan a la alcaldía y preguntan qué pasó, pues realmente un poco, en su momento un poco preocupado, pero ahora con lo que escucho y las definiciones que se van a tomar, pues le vuelve la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué manifiesto esto? El señor secretario nos plantea que hasta el momento no se ha desembolsado ningún recurso, ningún peso para la firma ejecutora, entonces hay tranquilidad al menos de que ningún recurso se va a perder y que pues de pronto hay un retraso en la ejecución, pero los recursos están ahí para las comunidades. Para tranquilidad de las comunidades, desde la Secretaría de Agricultura del Departamento, se anunció que se tomó la decisión de iniciar un proceso de incumplimiento por parte del operador, pero aún más tranquilidad es que los recursos permanecen intactos y se propende por su protección, ya que son destinados para las familias caucanas. Desde la gobernación del Cauca tenemos la claridad de que la comunidad tiene que estar bien informada, desde la fuente darle la información a la gente para que conozca qué es lo que viene pasando. El departamento, entre otros, venimos ejecutando dos proyectos, uno el fortalecimiento de la cadena productiva del aguacatejas, 11 municipios que hacen parte de ello, y el fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa con cuatro municipios. Son dos proyectos que han tenido dificultades desde su operación, son operadores que han tenido limitantes, tanto económicos, financieros, técnicos, para hacer la efectiva ejecución de su proyecto. Desde la interventoría, desde la supervisión, la Secretaría de Agricultura y la gobernación del departamento, hemos tomado las medidas necesarias, venimos haciendo periódicamente, con una muy alta frecuencia, comités operativos de esos proyectos, visitas técnicas a cada uno de los municipios, revisión de los archivos y del sector administrativo de estos operadores, y hemos tomado la decisión de iniciar un proceso de incumplimiento contra estos operadores de estos proyectos. ¿Esto qué implica? Pues que es un alto en el camino, pero un alto en el camino que implica también que vamos a proteger los recursos públicos, los recursos que han sido destinados para este proyecto, para estos dos proyectos, que vamos a proteger los derechos de las familias beneficiarias de estos dos proyectos, y que nos va a permitir, en este lapso de tiempo, resolver desde lo jurídico, resolver desde lo administrativo y desde lo financiero, para que en muy corto plazo podamos arrancar nuevamente con estos proyectos y que las familias, que seguramente muchos se han visto desmotivados, puedan contar con la ejecución efectiva de estas dos iniciativas que benefician a un número importante de caucanos. No se ha girado un solo peso de parte de la gobernación a los operadores, eso nos garantiza que financieramente tenemos el cierre para que estos proyectos se ejecuten de la manera más efectiva. Desde lo jurídico empezamos este proceso, un proceso que lo que nos va a permitir es nuevos operadores para estos dos proyectos, operadores que tengan las condiciones financieras y técnicas que permitan que los proyectos salgan adelante, y esta es la labor de la supervisión, de la gobernación, de la secretaría, pero también de la interventoría, una interventoría que ha velado por el cumplimiento de su deber misional, pero también por el cumplimiento de esa defensa de los derechos que tienen nuestros campesinos caucanos. Nosotros esperamos que efectivamente el operador de un paso al costado deje de hacerle daños y perjuicios a nuestros freseros del departamento y efectivamente entregue la operación al departamento, donde cabe advertir que esta interventoría no ha avalado de ninguna manera pagos o erogaciones que hace el Sistema General de Regalías a este operador, precisamente por el presunto incumplimiento que ha conllevado a que efectivamente esta interventoría le haga por dos veces la suspensión de actividades, porque no supera lo mínimo que era el cumplimiento de dichas obligaciones. Ellos vinieron a enfrentarse a un proceso sin recursos y como tal cualquier operador debe tener los recursos suficientes para afrontar un proceso de estos y un proyecto. Reconocemos que esto va con un cumplimiento de metas y ese cumplimiento hasta la fecha no se ha dado. Hoy los alcaldes, las comunidades y las asociaciones que se benefician de los proyectos entienden que los incumplimientos no son parte de la gobernación del Cauca, que es por la irresponsabilidad de un operador que buscando un beneficio propio no dimensionaron a lo que se enfrentarían en terreno y más en el Cauca, donde la producción agrícola es mayor que en otros departamentos o quizá pensó que los caucanos nos íbamos a quedar quietos mientras ellos incumplían. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.